A este lunes 7 de diciembre, según los datos suministrados por prensa de la Caja Costarricense Seguro Social, se encuentran 34 personas internadas en el Hospital Escalante Pradilla por COVID-19. De esos pacientes, dos están en cuidados intensivos. Las edades de estas personas son de los 24 a 49 años. En cuanto al personal, hay 62 funcionarios con órdenes sanitarias.